¡A duro coño a tu madre! Pa 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 droga morada Sexo por la práctica ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¡Cómo me le... ¡Pua! Comencemos, comencemos primeramente deseándote el mejor, el mejor y maravilloso día de todos los días así para ti, desde aquí desde el fondo de mi corazón también recordarte que es un honor es un placer invitar a que seas parte de esta gran familia ¿Cómo? Suscribiéndote, dale a un botón que está por aquí debajo, es rojo, dice suscríbete luego activa la campanita, me regalas un like y si no hay mucha molestia, compartes con todos y todas tus amigas, esa vaina no cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo, estás cordialmente invitado a mi número de whatsapp para que veas las noticias, no vas a encontrar ninguna otra red social y al momento más 584-12-767-4077 cordialmente invitado ten un pelo de paciencia porque cuando hago estas invitaciones llega muchísima gente y coño, es una sola persona registrándolos uno por uno ¿Qué te digo? Vamos a empezar como se debe vamos a empezar con todo con fuerza, con contundencia pero sin titubeo vámonos con el primer video la cuenta con 171 casos de infección por COVID-19, luego vamos a hacer un breve comentario acerca de cómo ha venido evolucionando la curva de Venezuela de la curva epidemiológica de Venezuela es muy importante esto casi el 50% del total de infectados ya están completamente recuperados y cuando decimos recuperados no es como pasa en otros países debo decirlo, como ocurre en Colombia según ellos mismos certifican no, que es en su casa el 85% de los pacientes infectados por COVID-19 que son reportados es decir, que son diagnosticados no es los que se quedan por fuera que nunca acuden a ningún centro y que nunca son diagnosticados me refiero a los que son realmente diagnosticados el 85% se mantiene en sus hogares y eso aumenta tremendamente el riesgo de contagio intrafamiliar o el riesgo de contagio en la localidad en los distintos casos que se presentan en la hermana República de Colombia yo debo decir que Venezuela como atiende a sus pacientes como proporciona de manera gratuita todos los medicamentos casi la mitad del total de casos ya están completamente recuperados ¿qué quiere decir eso? que el paciente se mantiene libre de síntomas un día determinado de día según establece el protocolo de la Organización Mundial de la Salud vamos a darle un pausa para aquí, vamos a parar aquí una vaina porque es que este tipo es mentiroso compadre no hay que darle mucha cancha porque él mismo se permite colar estas mentiras en otros países en otros continentes creerán que la vaina es verdad en Venezuela regalan medicina que buena es la revolución mi compadre en Venezuela se atienden a los pacientes que buena es la revolución mi compadre vaina chicos no nos caigamos a paja no nos caigamos a paja porque no vaja atiende a los niños allá del hospital de los niños en Caracas en estos días estaban protestando los médicos y lo que hicieron fue que le llevaron dos y tres cajitas cagadas de medicinas nadie sabía hasta el momento hasta el momento no sé qué coño es lo que llevaban ustedes dentro de esa caja pero para medio tapar la situación o la mala situación que tenían en el JM de los ríos entonces no nos caigamos a paja ¿a quién? ¿será que le regalan las pastillas a las enfermeras y a los médicos? porque aman a nadie compadre aman a nadie si esto fuera una realidad no existiera unas colas inmundas en los hospitales de Cúcuta repletos de venezolanas para parir eso es una realidad que hay que aceptarla no están atendiendo y donde atienden es un pedo es una vaina muy compleja no se llaman más huevos chicos no seas embustero pedazo de mierda tú vas a parir en el seguro social y te piden desde la toallita con la que te vas a arropar el paño la vaina hasta el cuchillo la vaina el bisturín lo que falta es que te pidan las máquinas también el del pulso y de la huevonada te piden todo compadre sale grandemente muy costoso el tema de cualquier tema cualquier cosa salud no nos caigamos a huevonada no nos caigamos a huevonada 84 recuperados dice Jorge Rodríguez no he visto ni el primero yo personalmente no he visto el primero no me he enterado del primero y esto es pura paja compadre no se ha recuperado absolutamente a nadie misteriosamente Cuba Nicaragua y Venezuela son uno de los países que menos menos contagios tienen y ahora están queriendo vender esta imagen de que la revolución venció no se que mierda no sean pajú no sean pajú no sean pajú vámonos con el próximo video o si vámonos con el próximo video utilizaban la ambulancia para echar gasolina que le caen 200 litros por cada por cada viaje porque esto tiene dos tanques le iban unas piscinas echaban aquí miren lo que miren lo que estábamos vaciaban ya la colina vaciaban iban por una casa y volvían a llenar otra vez hacían tres, cuatro, cinco viajes diarias y con eso levantaban un realero vendiendo la gasolina como la están vendiendo vuelvo y te repito se los digo desde aquí a todos lo que le está pasando pero bueno yo no voy a aplaudirlo no voy a decir coño la caba está trabajando no importa que sea chavita está trabajando no, 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 no ese es su trabajo ese es su trabajo que lo haga está bien si no lo hace se le da duro pero si lo hace mal también le damos pata por culo porque es lo legal aquí estamos viendo que están agarrando supuestamente a los que manejan la ambulancia a los paramédicos digamos que son paramédicos porque es que ahorita cualquiera puede emplearse si es amigo del gobernador si es amigo del alcalde ¿saben manejar? pues listo ese es paramédico compadre así funcionan las vainas enchufe tras enchufe incompetente tras incompetente y por eso es que a Venezuela no se le pone un culo porque es que le han dado las herencias de algunos organismos a gente que en su vida ha agarrado un lápiz mongol es más no saben qué coño significa el 2 del mongol hay una vaina importante esto no es solamente los patrulleros los de la ambulancia hay mucha gente mucha gente porque todos sabemos que por estado no están trabajando muchas estaciones de servicio es imposible es imposible humanamente imposible que estos carajos no hayan repetido si hacen 5 viajes aunque sea una estación de servicio los guardias para qué coño están los guardias también te han metido en ese peo ¿por qué no capturaron a los guardias nacionales a los jefes de los guardias nacionales que estaban enfrente de esa responsabilidad y que tienen culpa compadre tienen una culpa directa en la colaboración de este delito no sé qué delito será esa vaina pero bueno ahí están por malandro y por delincuente 200 litros le entra la ambulancia imagínate que le saquen 150 no 180 a un dólar que vendan esa mierda son 180 dólares por viaje o sea que fácilmente a tres viajesitos los manganzones están mandando 180 dólares diario cada uno una huevona chicos entonces vienen y dicen no yo sigo aquí por amor a Venezuela yo manejo esta ambulancia porque soy bull de trabajador mamá huevo vámonos con un próximo video esto acaba de pasar en la plaza Andrés Bello en Guanare tumbaron un árbol que estaba seco y la gente agarrando solamente para llevárselo para cocinar porque no tienen gas este es en Guanare Estado Portuguesa fíjate aún están es que la gente la gente es mamá huevo no lo hace a posta esta vaina ya tiene el síndrome de de Estocolmo o sea te tienes ahí o sea coño chico estás comiéndote un cerro de mierda por culpa de tu revolución y por allá gritó un estúpido y que cabiva la revolución bobo grande estúpido muchacho gafo es por culpa de tu viva revolución que estás cocinando en leña es por culpa de tu viva revolución que acaba de tumbar ese árbol desgraciado en vez de echarle agua y regalo para que produzca más naturaleza más aire puro más tranquilidad chamos que armonía da un árbol vale y estos mamá huevo van a quemarlo con hueso madre ojalá le salgan piches are para este poco desgraciado chamos y ojalá ojalá que tu revolución te siga otorgando miseria porque eso es lo que mereces en base al punto donde te encuentras y tu y tu negativa a enterarte de una realidad con la que estás chocando y que la tienes que cargar para luego irla a quemar para que te cocine la comida eres merecedor de lo que tienes justamente tienes lo que te mereces eres un ser miserable eres un ser inmundo y bueno chicos ojalá se salga bien piche bien piche que tenga mucho chinche ese árbol vámonos con un próximo video con que morales ellos van a hablar de derechos humanos si no hay otro país en el planeta no hay otro estado en el planeta tan violador de los derechos humanos como lo es Estados Unidos quiero expresar que confío en la justicia norteamericana pues en los Estados Unidos las instituciones si funcionan conveniencia esta vieja esta vieja me dice coño no le tires tanto a Luis Ortega que está de nuestra parte y reconoce al presidente a mi que coño me interesa que lo reconozca a con que lo reconozca yo y con que lo reconozcan los venezolanos para mi está bien para mi está de sobra lo que no ayuda que no estorbe y Luis Ortega Díaz es chavista ella lo dijo compadre estando maduro ella lo dijo yo soy chavista de esencia de nacimiento yo no sé que coño de madre como es que le llaman ellos pero pero los que son chavistas de cuando chave esos coño de madre que jodieron bastante que robaron que jode que hoy pretenden venirse a enchufar a enchufar junto a a Juan Guaidó tocándole el hombrosito tú eres el legítimo tú eres el legítimo aquí te queremos papita yo soy no tú no eres nadie chica tú eres una delincuente chavista que anda vistiéndote por ahí de opositor y vas a pagar tus vainas no vengas ahorita con discursos extraños mamagüevo es por eso Jorge Rodríguez Nicolás Maduro Rafael La Cava bueno y hasta la vieja esta pendeja que con sus embustes sus mentiras sus disfraces y sus traboñas la cagaron porque son cagones y acuérdense que no hay papel para que se limpien ese culo nos vemos en un próximo video miente hasta la próxima adoro coño a tu madre pa 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 droga morra sexo por el tráfico coño a tu madre chica